Hola, buenas tardes, mi nombre es Dena Vortigosa, estamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Moxcali en el marco del 15 aniversario de la UNDICISAL y este es el cartel que nosotros estamos trabajando. Yo formo parte de un grupo de varias personas que están haciendo trabajos de servicio social y tesis de maestría y estamos enfocados en los habitacharenos, entonces a grandes rasgos el cartel se divide en dos. El primero es una serie de muestreos que se han realizado a lo largo de la costa, tanto en el Golfo de México como en el Caribe y la otra parte del cartel es los muestreos que se han realizado en los arrecifes de coral. Entonces voy a empezar por esta parte, lo que han estado haciendo mis compañeros es que han estado realizando una serie de muestreos como les dije en la zona costera y lo que quieren hacer es un trabajo a tres diferentes escalas. Una escala, digamos que es el muestreo de diversidad, que lo que hacen es que tienen diferentes puntos de muestreo en diferentes localidades. A partir de ahí tienen una escala más pequeña, en donde digamos que en la playa tienen diferentes puntos y cada uno de los puntos está dividido por 50 metros. Y finalmente en cada uno de esos puntos se hace un muestreo a una escala más pequeña, en donde tenemos los muestreos en la zona intermarial y en la zona submarial. A partir de aquí se usa un nucleador gigante, que lo podemos ver aquí súper grande, que tiene de 20 a 25 centímetros de profundidad y un núcleo de 15 centímetros de diámetro. Entonces lo que se hace es que se mete en la arena con mucha fuerza y se va sacando todo ese material. Ese material se tamiza y se separa por grupo. Esta es la parte más avanzada del trabajo, en donde ya se han identificado diferentes taxas. Los grupos son anélidos, artrópedes, griseos y moluscos. Y a partir de ahí se identifica el menor nivel de disponible. Bueno, los resultados que se tienen, estos son resultados preliminados y esta parte ahorita forma parte de un proyecto que se llama Poltupol, que es un proyecto a escala global en el continente americano y es la tesis de maestría de María Musiño, que trabaja con artrópodos. Entonces a partir de los análisis, bueno, de los muestros que han encontrado, hacen una lista, una matriz de datos, en donde tienen las especies en las diferentes localidades y lo que queríamos ver era cómo se distribuían a lo largo de las localidades y si de verdad tenían unos patrones de distribución por localidad o no. Entonces hasta este momento con los análisis preliminares que se tienen, vemos que no hay una agrupación, insisto, con los análisis preliminares, ¿ok? Y aquí tenemos simplemente la riqueza de especies, de cuántas son las especies que tenemos observadas y cuáles son las especies que esperaríamos observar. De manera paralela han encontrado muestras de micromoluscos, han encontrado en 130 muestras, han encontrado 108 especies. Los micromoluscos son aquellos moluscos que en etapa adulta tienen a lo más un centímetro de largo total, ¿no? Entonces nada más para que nos demos cuenta de una escala del tamaño, esta barrita de color amarillo es un milímetro. Entonces los son animales súper pequeñitos, podemos encontrar los vivos o podemos encontrar únicamente las conchas. Y en esta última parte que tenemos marcada en color rojo hace referencia a los resultados de los arrecifes coralinos, es decir, a todos estos muestras que se han realizado a partir del 2017. Cada vez que vamos a hacer un muestro, hacemos un buceo, tomamos muestras, en este caso usamos un núcleo de 3 centímetros, una pulgada y media de diámetro y 10 centímetros de profundidad. Entonces nosotros tomamos las muestras y a partir de ahí hacemos los análisis. Tenemos un total de 219 muestras para las 8 localidades que se pueden observar en este mapa y a partir de ahí los estamos trabajando en diferentes niveles. Entonces Cayo Nuevo es un artículo que salió publicado hace dos años, en este ya tenemos los resultados y pues es el primer trabajo que hay de micromoluscos para esa recibe. Entonces prácticamente todos son nuevos registros. Banco Obispo es una muestra que se está trabajando en el Instituto de Biología en la Colección Nacional de Moluscos como servicio social. Las muestras de arenas las está trabajando Ana, que es su tesis de licenciatura, aquí es alumna de la Facultad de Ciencias. Las muestras de Banco Pera las estoy trabajando yo junto con una compañera del taller de moluscos de México y finalmente las muestras de alacranes las está trabajando otra alumna de maestría que está en la UNDISISAL. Y aquí tenemos un ejemplo de los animales que nosotros nos podemos encontrar ahí. Una cosa curiosa como resultados preliminares es que nosotros esperábamos que al ser organismos que viven en el sur del Golfo de México, esperábamos que hubiera muchas especies compartidas, sin embargo esto no está pasando. La única especie que hasta ahorita hemos encontrado en todas las muestras analizadas es Cerdosila Babilonia, esa sí está, por lo que podemos considerarla como una especie frecuente. Sin embargo hay muchas otras que solo hemos encontrado en una de las localidades o incluso nada más en una muestra. Entonces con esto termino la explicación de mi cartón. Nada más quiero mencionarles que para la parte de las arenas en la costa hay dos posibilidades de maestría por parte del Dr. Bertlin Guerra, el ENES, Mérida. Aquí están los datos de contacto, no sé si se ve así, es súper chiquito, pero lo pueden buscar en la página de BDMI, que es bdmi.org.mx. Estas actividades van a estar el día de hoy y el día de mañana, o sea 11 y 12 de noviembre, así que pueden venir aquí a la Facultad de Ciencias a conocer lo que se hace en la UND-SUSAL y en la UND-Juriquilla. Gracias.